El Comité Local de Coalición Canariana Recife aprobaba ayer por 56 votos a favor y una abstención la lista electoral para el consistorio capitalino. Rafael Juan González, el cabeza de la plancha, irá acompañado por este orden por la actual concejal de Hacienda, Teresa Lorenzo, el presidente de las Juventudes Nacionalistas, Samuel Martín, la edil de Servicios Sociales, Ascensión Toledo, y el responsable de Policía Local, Jacobo Lemes. Completan la plancha caras nuevas como Carmendelia Delgado, Dipak Dadlani, Sandra Cabrera, Abigail Guillén o Luis Miguel Hernández, entre otros. Es una lista paritaria totalmente, donde hay 14 hombres y 14 mujeres, como ahora denominan lista cremallera, o sea, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Es una lista donde repiten, o repetimos, cinco compañeros que ya estamos de concejales en el ayuntamiento y se incorporan caras nuevas. Representan entre todos diferentes sectores sociales, desde el comercio, empresarios, funcionarios, El objetivo será sacar adelante muchos proyectos para la capital, pero siempre siendo conscientes de la situación económica del consistorio. Hay que intentar que haya una buena colaboración entre las instituciones, entre Cabildo, gobierno de Canarias, y hacer posible también con financiación del gobierno del Estado. Y para eso pues hay que moverse entre las instituciones y buscarse e ingeniárselas para que se hagan inversiones en la ciudad de Arrecife y traer proyectos para esta isla. Y luego pues ser conscientes de cómo está ese ayuntamiento, cómo estaba, cómo está. Entre las propuestas que se quieren sacar, muchas de carácter urbanístico y también comercial. Y tenemos un montón de proyectos, hay que seguir aprobando el plan general y finalizar miles de proyectos o muchos proyectos que hay elaborados en la ciudad de Arrecife, como ese plan director de zonas comerciales abiertas que tiene seis fases dentro de él. Bueno, en definitiva hay los problemas pues de alcantarillado, de pluviales y demás. Además, el Comité Local de Coalición en la Capital propuso como representantes de Arrecife, en el Cabildo y en el Parlamento a Orlando Unpierrez, Carmen Rosa Márquez, Erasmo García de León, Ángeles García e Isaac Castellano.